Surcan los caminos de mi mente Los recuerdos a un presente De mi vida en sus albores Vuelan cual gaviotas en el aire Me parecen conjurarse Tanto formas y colores Tú has llenado de historia Tú de cosas mi memoria Tú has llenado de historia Tú de cosas mi memoria Pues no solo existen los rincones de mi ser Porque yo me voy a querer Y mi yo persiste Y que nunca el tiempo borrara lo que yo fui Lo que en mi vida padecí Un gran sentimiento Sueños que algún día se perdieron Esperanzas que hoy han vuelto a sembrarse en mis caprichos Sueños que soñé yo siendo niño En un mundo tan sencillo De cariño y de amigos Tú has llenado de historia Tú de cosas mi memoria Tú has llenado de historia Tú de cosas mi memoria Tú de cosas mi memoria Esto solo existe Tú de cosas mi memoria Tú de cosas mi memoria Tú has llenado de historia Tu, de cosas mi memoria Esto solo existe en los rincones de mi ser Porque yo me doy a querer y mi yo me resiste Y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui Lo que mi vida padecí con gran sentimiento Tu, tu, ha llenado de historia Tu, de cosas mi memoria Tu, ha llenado de historia